... Cinco de la mañana con treinta minutos, veinticuatro seis la temperatura a estas horas en Asunción, capital de la república, arrancamos la mañana con los principales titulares. Cada vez más cerca del juicio político. Se juntaron las veinte firmas de legisladores para convocar a una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados y así tratar el juicio político al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. La sesión será el próximo martes, veintitrés de enero, a las diez de la mañana. Anuncian que bajará el nivel del río. El nivel del río Paraguay estaría estabilizándose a finales del mes de enero, según los reportes de la Dirección de Meteorología. De la misma forma indicaron que para el mes de mayo se esperan nuevas crecidas. Manifestación por Edelio. Familiares y vecinos del sudoficial Edelio Morínigo, secuestrado por la banda criminal hace mil doscientos noventa y seis días, anunciaron para hoy una manifestación con corte de ruta en la zona de General Bernardino Caballero, en la ruta cinco, en el kilómetro setenta y ocho, para exigir datos sobre el paradero del uniformado. Buscan paz en el Chaco, una noticia que conmueve, ya que decenas de familias menonitas dejaron sus establecimientos en San Pedro para iniciar de cero sus actividades en el Chaco. Esto se debe ante las hostilidades de este grupo criminal que opera en la zona norte del país. Hola, 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 buenos días.